No espere hasta el día de las elecciones para votar. Vote de manera anticipada. Cualquier votante inscrito en el Condado de Montgomery puede votar en persona para la Elección General Gubernamental de 2022 desde el jueves 27 de octubre hasta el jueves 3 de noviembre, incluso el sábado y domingo, de 7 a.m. a 8 p.m. El Condado de Montgomery tiene 14 centros aprobados de votación anticipada Para obtener información sobre las direcciones, instrucciones para llegar en auto y tiempos de espera, envíe un mensaje de texto con las letras VA más su código postal al 77788 o visite la página 777vote.org de la Junta Electoral del Condado de Montgomery. Para inscribirse y votar durante la votación anticipada, vaya a cualquier centro de votación anticipada del Condado de Montgomery y lleve un documento que demuestre dónde vive. Lleve su licencia emitida por la Administración de Vehículos Motorizados, MVA por sus siglas en inglés, tarjeta de identificación o tarjeta de cambio de dirección o un cheque de pago de su salario, un estado de cuenta bancario, una factura de servicios públicos u otro documento emitido por el gobierno para registrarse y para votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!